2. Largaron el premio bravito. Sale resueltamente hacia la delantera a la número 9. Mariquita Sanes tira ventaja sobre el número 3 a Wild World. En la tercera colocación, si bien es emprendido, en busca de la opuesta vanguardia, el número 8. Lucia Zorao abierto viene avanzando y en busca de los puestos de Vanguardia el número 13. Amiguito Pintón más atrás lo viene haciendo el número 12, Rey Lón. Van a abandonarse a la recta del frente, lo hace como puntera al número 9. Mariquita Sam marca el camino con ventaja sobre el número 12. Rey Lón abierto hace el número 13, Amiguito Pintón. En el cuarto lugar se viene sempando el número 8. Lucia Zorao más atrás lo hace por el lado interior de la pista, la número 1. Titi Sam van a enfrentar el puestos que demarcan los 600 metros y va a haber lucha en la delantera. Por el lado interior de la pista, el número 9. Mariquita Sam abierto lo hace el número 12, Rey Lón. En la tercera colocación el 13, Amiguito Pintón. En la cuarta colocación el número 13, White Ward abierto viene avanzando el número 6. Critica el cosa entre ambos el número 8. Lucia Zorao, los competidores hacen seguroso al tiro. Derecho final, lo hicieron el tocindante. Bien señalan en parezada el número 9, Mariquita Sam mantiene ventaja sobre el número 12, Rey Lón. En la tercera colocación lo hace el número 13, Amiguito Pintón. Por el lado interior de la pista, el número 9, Mariquita Sam abierto lo hace el número 12, Rey Lón. Dio por tierra un competidor. Descuentra los últimos 100 metros de prueba, la número 9, Mariquita Sam mantiene ventaja sobre el número 10, Merlón Rey. Pocos metros se va a imponer la número 9, Mariquita Sam. Claras ventajas y cruzaron el disco.